Me tienes loco mami, tú me subes la nota, por tu piel cambió lo grammy, bebé tú me provocas Sensación, cuando te besas se me vuelve la imaginación Es que me gustan como tú, 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 tú Mala y con esa actitud tú, 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 tú Es que me gustan como tú, con esa actitud tú, cuando yo te veo, mami, se me sube el mundo Es que me gustan como tú, 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 tú Ya call me temper, I know you me de go pull out me heart for Oh, oh, ya block me number, I still like me pan a jam that no call for Oh, oh, I will be your defender, protect me like come and protect me tata Oh, oh, I know I surrender, anytime they want to smash me the water Oh, oh, oh Don't stop the musical Don't stop the musical Es que me gustan como tú, 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 tú Mala y con esa actitud tú, 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 tú Es que me gustan como tú, con esa actitud cuando yo te veo, mami, se me sube el mundo Es que me gustan como tú, 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 tú Me tienes loco, mami, tú me sube la nota Por tu piel, cambio, logra a mí, bebé, tú me provocas Sensación, cuando te beso se me huele la imaginación Es que me gustan como tú, 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 tú Mala y con esa actitud tú, 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 tú Es que me gustan como tú, con esa actitud cuando yo te veo, mami, se me sube el mundo Es que me gustan como tú, 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 tú ¡Suscríbete!